Música Segundo bloque de nuestro programa Encuentro en TV del día de hoy y antes de continuar tenemos que mandarles un saludo de feliz cumpleaños al Centro de Salud del Barrio San Martín que está cumpliendo 37 años en el día de hoy Los visitamos con nuestro móvil, conversamos con Antonia Pailemán es una de las enfermeras del Centro de Salud del Barrio San Martín Acá Carlitos que está en la Cámara 1 dice Sí, alguna vez me atendió Antonia en el Centro de Salud No sé si no es la enfermera que le puso las vacunas a Wilén la semana pasada Antonia hace 20 años que está ahí en el Centro de Salud es de las empleadas que tiene más historia en este Centro de Salud Barrial y nos cuenta un poco, repasa, cómo ha sido el rol y el trabajo del Centro de Salud en sus inicios, cuando Antonia llegó al Centro de Salud y cómo es en la actualidad Lo vemos, nuestro móvil, visitando el barrio y el Centro de Salud Yo cuando vine acá, esto era el barrio solamente, el barrio San Martín no estaban los del... No, 64, barrio norte Claro, todo eso no estaba Así que cuando yo vine acá, estaba el barrio San Martín nada más y era muy poca la gente que venía, que concurría a la salita pero ahora se aumentó muchísimo por los barrios que se hicieron y todo Y el servicio que se brinda aquí, bueno, me imagino que es muy importante, ¿no? Sí, sí, tenemos dos médicos clínicos, tenemos odontología, psicología, obstetricia, laboratorio Después con la maestra estimuladora Somos tres enfermeras, antes era yo sola Hace cuatro años más o menos tengo dos compañeras más y agente sanitario Claro, y desde que usted vino hace 20 años, ¿el centro era igual en cuanto al tamaño o lo agrandaron? No, no, se agrandó, ahora hace más o menos dos, tres años se agrandó Y antes cuando yo vine, esto no estaba, esto era de la junta Nosotros atendíamos de aquel lado, era más reducido Después con el tiempo, bueno, la junta no se dio el lugar y bueno Y se hicieron después, hace dos años, se hicieron otros consultorios más Y bueno, concurre mucha gente, mucha gente ¿Cuántos vecinos vienen por día? ¿Saben ustedes cuántos son? Y se dan por médicos y unos 15, 20 turnos por médico Aparte tenemos también para la obstetra, hacemos control de niosano Bueno, todos los controles que es para prevención, ¿no? Está bien, está bien Y me imagino que es muy importante para los vecinos porque bueno, está dentro del barrio Y el hospital queda bastante lejos Sí, 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 todo lo tenemos también farmacia Claro Sí, lo tenemos bien organizado porque tenemos una parte, por ejemplo, tenemos la farmacia Tenemos la donde vacunamos y la sala de enfermería, todo bien Y después cada médico tiene su consultorio, tiene la psicóloga Bueno, el consultorio que usa la psicóloga se usa para, es un, ¿cómo es? Que lo usa los miércoles, viene el laboratorio Los días, los otros días vienen la maestra estimuladora, la psicóloga y todos los que Después ya tenemos el consultorio de obstetricia y el consultorio de clínica médica Que atiende el médico ¿Y tienen previsto algún festejo de estos 37 años? Por ahora no, por ahora no Es que nos agarra un poco, siempre nos agarra de sorpresa el cumpleaños Ay, el cumpleaños de la salita Claro Así que hoy nos acordamos, bueno, pusimos ahí unos globos y eso Yo ya me había acordado hace dos, tres días, le había dicho, pero se nos pasó Después se nos pasa, sí, se nos pasa Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil